Y el resultado del número 6, Aldrich Chenaret, 0 puntos en un tiempo de 80 segundos con 79 centésimas. Resultado número 6, Aldrich Chenaret, un rato claro en un tiempo de 80.79 segundos. Y el resultado del número 6, Aldrich Chenaret, un rato claro en un tiempo de 80,9 segundos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!